Música Esta vez nos ha tocado desplazarnos a Mumbai en la India para disputar otra prueba de circuito PSA Llegamos hace un par de días para poder aclimatarnos al país un poco, a la comida, a poder dormir, al caos que supone este país Y bueno, esta tarde jugamos los dos a las 7 contra un jugador local y bueno iremos a tope a darlo todo Tenemos muchas ganas ya de empezar el torneo y partido a partido y a dar lo máximo